Estamos de regreso para contarles que este jueves continuaron las muestras de pesar por el fallecimiento del excesor alcalde Fernando Rodríguez Vicuña, cuyos retos se están siendo velados en la iglesia de Santo Domingo. Hasta ese lugar han llegado decenas de personas a expresar sus condolencias a la familia del fallecido ex jefe comunal. Desde que Fernando Rodríguez Vicuña comenzó a ser velado en la iglesia de Santo Domingo, no han cesado las muestras de pesar por su muerte. Finalmente, el tránsito de personas de la zona rural y urbana de Santo Domingo ha sido constante, pues en alguna instancia tuvieron la oportunidad de conocer directamente a quien fue alcalde de Santo Domingo por 16 años, no solamente en el ámbito municipal, sino también en tantas otras instancias. Nosotros hacíamos trabajo en Bucalemo, estuvimos haciendo harto trabajo al hombre más de un año. Y mi hermano también trabajaba con él, tuvo más que yo. Era un hombre muy bueno, lo sentimos mucho que se haya ido a este mundo. Yo por su madre también. Y ahí después mi hermano vaya a trabajar y voy dentro trabajando. Bueno, han lamentado su deceso en esta última hora, ¿no? Sí, claro, es lógico, es cierto, lo sentí muerto. También han habido reacciones de quienes conocieron al ex jefe comunal en el trabajo más relacionado con el municipio, o trabajar de cerca con su hijo, el actual alcalde, como lo hizo la diputada María José Hoffman. Quiero mandarle un saludo muy grande a toda la familia Rodríguez, a este tremendo alcalde que tuvimos en la comuna de Santo Domingo, con una muy buena gestión. Quizás la obra más importante que hizo fue formar la tremenda familia que tiene. Y especialmente quiero mandarle no solo mis condolencias, sino que todo mi cariño y respeto a Feña Rodríguez, a su hijo, que yo creo que una linda manera de seguir recondándolo va a ser a través de las obras que sigue haciendo él como alcalde. Un beso muy grande y obviamente que vamos a estar participando en su funeral. Para este viernes se ha programado el funeral a las 15 horas, cuyo ceremonial se iniciará con una misa en la iglesia de Santo Domingo, para proseguir con un acto a cargo de la Municipalidad de la Comuna Parque, en la que harán uso de la palabra funcionarios municipales, y se realizará en la plaza ubicada frente al Templo Católico. Tras la despedida que le tributará la Orquesta Sinfónica Juvenil, los restos del exalcalde serán llevados hasta el cementerio Parque del Sendero, en el sector alto de Yuyueo.